Hoy es jueves 29 de enero del año 2015, les saludo con todo el entusiasmo, aquí llegando hasta todos ustedes por la vía de este centro de operaciones en ISA Business Center, aquí en la capital de la República Mexicana, en Legaria, número 549, esquina con Río San Joaquín, una zona de obras, ahorita está todo en obra por todas partes, yo creo que el prevalente, ya no tenemos que medir niveles de contaminación, sino niveles de polvo, hay excavaciones, cimentaciones, varillas, todas tiras por todas partes, pero en fin, aquí estamos saludándole con mucho entusiasmo en esta mañana a todos ustedes que nos están haciendo el favor de ver y de escuchar, si nos pueden ver a través de ferris.com.mx, ahí se meten, ahí está el ícono para que hagan la captación de nuestro streaming o bien a través de otro ícono en donde le están dando el audio y con ese audio ustedes pueden subirse a su vehículo o subirse al transporte en el que vayan y lo van escuchando, como quiera que sea, nosotros estamos como siempre muy entusiasmados, llegando también por la vía del YouTube a todo el mundo, a todas partes estamos llegando en estos nuevos medios de comunicación. Ya estamos listos, bueno, o por lo menos así creo, y empezamos aquí con la primera. Miren aquí, antes de empezar con las notas de lo cotidiano del día, aquí les presento esto, acaba de suceder aquí enfrente del Hospital Materro Infantil, aquí en Coajimalpa, en la zona de, es Contadero me dijiste, ¿no? En Contadero. En Contadero, aquí en la capital del país, una pipa de gas explota, vean ustedes la dimensión de la explosión, hasta este momento es lo único que tenemos como dato y estaremos constantemente informándole a usted acerca del desenlace, luego está el tipo de pipas, ya son vehículos obsoletos, ahora que estamos, o que en esta semana se vino el análisis de la obsolescencia de los vehículos, estos, que a lo mejor en otro tipo de casos podría ser no tan grave, en el renglón de los vehículos para distribuir gas, yo pienso que sí tiene que haber una regulación mucho más grande, y aquí estamos viendo las consecuencias de esto. No tengo datos, no hay datos de, imagínense, hay una pipa en Contadero, hay gente deambulando, hay, está un hospital enfrente, en fin, este, la explosión se sintió muy fuerte, nos llegó esta primera impresión, que más adelante le estaremos dando más, ahí te encargo, Enrique, que haya más información para nuestra querida audiencia. ¿Qué nota es para nosotros importante? Es lo que está pasando en el PAN, en el Partido Acción Nacional, en este intercambio epistolar entre Felipe Calderón, ex presidente de la República, y Juan Molinar Orcasitas, un hombre que hoy se dedica a una fundación de análisis político, pero que tiene un antecedente de ligas muy importantes, con el presidente entonces de la República, Felipe Calderón, en el periodo de este, Juan Molinar fue secretario de Comunicaciones y Transportes, fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la campaña de Calderón fue uno de los actores principales que promovieron a la candidatura de Felipe Calderón, en tiempos muy asiagos, en 2005 y 2006, cuando lo que hacía falta era la unidad de un partido político, y yo me quiero ir a la esencia de esto, porque sabemos lo que uno le dice al otro, el presidente, expresidente Calderón le dice a Molinar que ya pasó a la invención literaria y que no está siendo congruente con la verdad, le llamó mentiroso y también le llamó amargado, y el otro le contesta que no, que de ninguna manera, hay una conflictiva entre maderistas que están, digamos, al frente del control del partido político y los calderonistas, ya fue rechazada la esposa del expresidente como una candidata natural plurinominal de su partido político, ya Madero se salió de presidente para buscar una primera nominación como plurinominal, la obtiene y no solamente eso, sino que todo su equipo de maderistas también, los principales en las líneas, ya tienen una posición garantizada, y por el lado del calderonismo hay recelo, cuando Juan Molinar le dice a Calderón que administró al PAN como si fuera su casa, dijo no, le dice Calderón, yo me sentía en mi casa, pero yo en ningún momento dije que esta era mi casa y que así, porque era mi casa, mandaba yo. Más que esto, yo lo que veo es que dentro de cinco meses va a haber elecciones en nuestro país, elecciones intermedias, ¿qué es lo que se ve así en el panorama? Se ve a un PRD destrozado, ¿no? Con alcaldes corruptos, ligados con la delincuencia organizada, con dirigentes importantes del momento fundacional del PRD saliéndose de sus filas, como Temo Cárdenas, Alejandro Encinas, Mario Delgado, hay toda una serie de Armando Ríos Piter que dicen no quiero ser candidato del PRD al gobierno de Guerrero, hay un PRDismo que está desvinculado de una dirigencia con Carlos Navarrete que cada vez se encuentra más solo dentro del partido político. ¿Quién gana en todo esto? El que está ganando sin mover un solo dedo es Morena, con Andrés Manuel López Obrador, y Atláteres que se le están juntando y que el hombre ya tiene un partido político, tiene un presupuesto, tiene una perspectiva de tomar a las izquierdas para hacer las suyas y el PRD se está ponchando, ponchando, se queda cada vez más y más y más solo, solamente con las tribus que son rijosas y que no tienen para dónde hacerse más que para la confrontación, pero en el PAN. Gustavo Enrique Madero otra vez regresa como presidente, le critican esa postura, le llaman chapulín porque está brincando de un lado a otro para tratar de asegurar una posición plurinominal y Gustavo Madero está diciendo no espérame tantito, tenemos que llamar a la unidad en este momento de todos los mexicanos que estamos dentro del PAN para llevar una buena idea de lo que es un panismo decente, propositivo, aguerrido, y en esto que le estoy hablando está promoviendo un análisis para ver si sacan de sus filas a Javier Lozano, senador de la República, que traba un hombre en tron, porque dicen que Javier Lozano cuando dijo que, al referirse a Gustavo Enrique Madero que era un asco de tipo, lo que está haciendo Gustavo Enrique Madero, bueno, todo el Comité Ejecutivo Nacional, es decir, no se puede denostar al presidente del partido político y por lo mismo vamos a hacer un análisis para ver si lo sacamos, en un procedimiento, lo sacamos del partido político. ¿Qué es lo que está presentando el PAN hacia las elecciones? Entonces, está presentando un partido político lleno de intereses, de muchas de las mañas que se le conocían a el PRI, ahora el PAN las practica con moches, con fiestas, con mujeres, con cargo al presupuesto, con todo tipo de desviaciones, un partido político que en otro tiempo quiso ser, la propuesta original es que quería ser un partido político que hiciera mucho con poco, que hiciera política en serio, que se involucrara con los problemas más agudos del país y que sobre todo se opusiera al partido revolucionario institucional que ya sabemos cómo es que se las gasta. Pero yo pienso que aquí el PANismo está dando muestras de justamente lo que no tiene que darle muestras al público, que hay una división, que hay un encono, que hay una falta de formas y que se está deformando el partido político cuando la ciudadanía está en medio de un hartazgo por los partidos políticos y por sus diferentes desempeños.